Todos somos personas flojas, osea admitamolo, todos en algún momento en algún sentido somos flojitos, osea si hubiese una forma más fácil de hacer algo probablemente la tomaríamos, osea a todos nos gusta el camino fácil, a todos nos gusta ahorrarnos el problema de tener que hacer algo osea sinceramente inventaron esas cosas para evitarte caminar, donde uno, han visto estas cosas donde uno se para, y uno se para y anda así en rueditas así como que uuuu osea hay personas que les da tanta flojera caminar que se compraron esa cosa solo para no tener que caminar osea, si, somos flojos y vamos a ver un montón de inventos que pasan ese limite de flojera a un limite ya estratosférico, osea un nivel de flojera que es otro nivel yo admito, soy una persona floja, pero estas cosas ya son excesivas, osea estos inventos que vamos a hacer son ridiculamente ridiculos para personas ridiculamente flojas ridiculamente, osea que tenemos un invento bastante bastante, como decirlo, ingenioso todos queremos un six pack, osea, creo que todos los hombres en el mundo quieren tener su six pack marcado asi como bien sensual para que todas las chicas digan oh por dios es un six pack eso, no se pero todos queremos un six pack y admitamolos a todos no nos gusta ir al gimnasio nadie quiere ir 5 horas al gimnasio correr por 3 horas, hacer 50.000 abdominales, 70.000 fracciones de brazo para tener un buen cuerpo y tambien hay que andar comiendo bien y delicado y hay que contar calorias y como que asi que sinceramente aqui tenemos un invento que es una especie de malla que te empuja la grasa que tienes aqui en la pancita y si la mantienes por el suficiente tiempo genera una especie de six pack ok ahi podemos ver como se le ve el six pack la maquina se llama obtén un six pack en segundos osea en vez de ir al gimnasio por un mes o 5 meses puedes tener un six pack en un par de segundos ta bien ok aqui tenemos una cosa que lanza pelotas a tu perro, osea creo que la unica ventaja de tener un perro es que de vez en cuando puedes salir con tu perro y jugar con el tirarle cositas y ser feliz con tu perro pero hay personas tan 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 flojas que dijeron tirarle pelotas a mi perro naaa que flojo asi que claro inventaron un lanzador de pelotas para que tu perro traiga la pelota osea tu perro solo tiene que entretenerse tiene que traer la pelota la deja aqui en esta cosa y la maquinita lanza la pelota y el perro tiene que ir recoger la pelota ponerla de nuevo y la maquinita la lanza osea tu no haces nada nada absolutamente nada ok este si es otro nivel creo que sinceramente la unica razon para que un humano compre un gato es para tener a tu gatito y hacerle cariño y estar con el y como que darle cariño osea creo que es la unica funcion de tener un gatito en tu casa aparte de que el sea feliz en una casa de tu como humano de entregarle cariño osea creo que no hay nada mas bonito que estar con tu gato y que este ronroneandote asi como que rrrrrr mientras tu le haces cariño a la espalda pero aparentemente para muchas personas esto es demasiado trabajo y hay una maquina efectivamente que uno la pone ahi y la maquina le hace cariño al gato y el gato tiene que ir y quedarse ahi para que la maquina le haga cariño osea aparentemente tocar a tu gato y hacerle cariñito es demasiado dificil y hay que comprar esta maquina que se llama el pet petter que seria como el maquina hacedora de cariño para animales y tambien tu aqui podemos ver que dice recargable y tambien obtiene 4 velocidades para que tu mascota sea feliz osea la maquina puede hacerte cariño asi osea la maquina lo hace todo es increible la maquina para personas increiblemente flojas voy a comprarme una yo porque me estoy cansado cansado de hacerle cariño a mi gato ok no les pasa que cuando se compran un helado se lo compran ahi en el verano cuando hace calor estas ahi con tu heladito y empiezas ahi con tu heladito y no te pasa que de repente tienes que girar tu mano para chupar la otra parte del helado osea es como que ah por dios ya tengo suficientes problemas en mi vida no quiero andar girando helados pero nuestros problemas estan completamente resueltos porque inventaron una maquinita que gira el helado por ti osea tiene una bateria y el helado empieza a girar y lo unico que tienes que hacer es esto y la cosita gira para que tu puedas chupar todo el helado sin tener que hacer absolutamente ningún esfuerzo excelente invento osea creo que esta persona no se si si venden algun producto pero si lo venden sinceramente la fe en la humanidad se va al carajo esto sinceramente no se si tiene logica no se si es una broma porque de repente a todos nos pasa que estamos en el computador que nuestro computador para o deja de funcionar no? y todos sabemos el truquito bueno no el truquito sino que todos sabemos el control alt suprimir que es para basicamente parar tu computador y cerrar algunos programas cuando el computador esta crasheado y ya no funciona bueno aparentemente para muchas personas apretar control alt suprimir con sus manos es mucho mucho trabajo inventar una especie de articulo palito para apretar la tecla automaticamente osea es un palito que uno lo pone y aprieta el control alt suprimir automaticamente pero sinceramente osea será muy complicado apretar el control alt suprimir con tus manos yo creo que es mas complicado que levantarse donde esta mi palito mi palito mi computador se pego aqui esta mi palito maldito computador ah te pegaste otra vez aqui esta control alt suprimir pum creo que tomaría mucho mas tiempo que simplemente apretar control alt suprimir con tus manos no? osea creo que tus manos estan aca ay por dios estas personas flojas a nadie le gusta limpiar la casa a mi sinceramente me gusta tener la casa limpia pero no me gusta hacerlo sinceramente no me motiva tener que estar con un trapeador ahi en el piso para sacar la mancha del piso y estas como limpiando todos los dias asi que seria una hermosa forma de tener un pequeño esclavo en tu casa que lo haga por ti aqui tenemos un invento que hace que tu bebe pueda ser un trapero humano osea le pones el trapero a tu bebe lo dejas que ande por ahi el niño y corra por ahi el niño aprende a caminar y a la vez te limpia la casa osea me parece un producto bastante ingenioso y probablemente te van a llevar a la carcel por 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 ocupar a tu niño como trapeador pero ingenioso creo que creo que el creador creo que este es el invento mas productivo que puede haber osea tienes dos por uno tienes un hijo y tienes un trapeador ok este invento esta hecho para personas a las que aparentemente les parece demasiado dificil comer tallarines con el tenedor y girar los tallarines con sus propias manos osea uno va mete el tallarín y lo empieza a dar vuelta porque ya saben queda largo y hay que girarlo para comerselo pero al parecer estas personas pensaron que era demasiado dificil hacer eso e inventaron un tenedor que gira automaticamente osea un tenedor con una bateria que uno lo mete uno lo unico que hace es esto uno lo mete aprieta el botoncito y ves como gira mmmmm y despues te lo comes este ok se me esta tan mal este lo compraria sinceramente osea si probablemente si otra cosa que pasa en la mesa es cuando estas ahi comiendo y de repente estas comiendo con tu platito y tu madre pone el plato de lechugas por alla y tienes que alcanzar la lechuga y tienes que levantarte tienes que levantarte de tu mesa agarrar la lechuga traerla aca y servirte recien eso es mucho trabajo es mucho trabajo para esta sociedad y aparentemente quemas muchas calorias al levantarte asi que estas personas inventaron un tenedor que de hecho si me gusta el idea se que me estoy burlando de la idea pero me parece bastante bueno asi que si un grupo de ustedes me quiere regalar un tenedor expandible no me enojo ah ah pero si es un tenedor que se expande como una antena de television asi como que y con el tenedor puedes agarrar cosas que estan muy lejos y luego cuando quieras volver a comer lo achicas y sigues comiendo tu pasta o lo que estes comiendo pizza probablemente ok esa idea sinceramente esta buena asi que me estoy burlando de la idea porque es ridicula pero es ridiculamente buena sinceramente osea yo lo compraria a todos nos pasa de repente que agarramos este enorme vaso de jugo o enorme botella de jugo de 5 litros y la tienes que levantar asi como que en especial cuando eres pequeño la levantas y tratas de achuntarle al vaso ahi y dejas todo por todos lados este invento sinceramente lo facilita bastante osea puedes girar la cosita por aqui y el juguito aparece ahi sinceramente creo que este invento no esta tan mal y si lo compraria sinceramente ok si lo admito ok acá hay otro invento para personas que son dueñas de animales que no son muy fanaticas de pasar tiempo con tu animal osea si tienes un animalito si tienes un gatito un perrito yo lo que mas quiero es pasar tiempo con este gatito osea creo que es lo mas bonito de tener un gato es pasar tiempo con el y jugar con el gato de hecho acá tengo un laser que es de lucy no se si lo alcanzan a ver ahi esta las cosas que de vez en cuando yo agarro este laser empiezo a jugar con lucy ahi o con copito y empiezan a perseguir el laser y es super divertido y ya saben pasamos un momento de gato humano humano gato bastante bonito pero al parecer para muchas personas ocupar este pequeño laser es mucho trabajo asi que alguien invento un laser que se mueve por ti osea es una maquina al parecer que lanza un laser y empieza a jugar con el gato asi tu no tienes que pasar absolutamente ningun segundo con tu gato y puedes olvidarte de que tienes un gato para que carajo tienes gato a todos nos gusta estar sentadas ahi en relajandose en tu silla o de repente si vas a la playa y te relajas en esas cosas que son como para pronunciarse estas ahi sentado y dices oh tambien quiero leer pero cuando estas asi y quieres leer hay que tener el libro asi y es bastante incomodo asi que aqui inventaron unos lentes que como que apuntan hacia abajo y puedes leer mientras estas acostado ok esa idea esta buena de nuevo creo que me gusto esa idea yo compraria esos lentes si o si asi que creo que tambien me hace flojo creo que soy flojo no el hecho de comprar el tenedor expandible y unos lentes para no levantarme me hace flojo no creo que si ok creo que todos en algun momento en el colegio en el trabajo hemos estado tan cansados de que el profesor el jefe hable y esten todo el rato hablando ahi que de repente estas en el trabajo asi como que si, si voy creo que todos en algun momento nos ha pasado yo en el colegio me quedaba dormido muchisimo porque el profesor era aburridisimo y yo como que quedaba asi como que ya callete aqui alguien invento algo para estas personas que les gusta dormir en lugares donde no tienen que dormir cuando estan ocupando corbata esta es una corbata inflable al parecer osea tienes la corbata te la pones normalmente y empiezas a bombear una vez que esta inflada la pones en la mesa y te puedes quedar a dormir ahi todo el dia no? osea esta buena la idea es que no esta mala la idea por eso no me gusta porque estoy dándome cuenta que soy aun mas flojo de lo que pensé diganme en los comentarios por favor ustedes comprarían esta corbata para no hacerme sentir tan mal osea la comprarían ustedes porque si ustedes la compran yo me siento menos mal por favor digan que si aqui tenemos otra persona tenemos otra persona bueno otra persona otro producto para personas que tienen animales como dije a mi cuando yo tengo un animal me gusta pasar tiempo con el animal si yo tengo a Lucy me gusta pasar tiempo con Lucy si tengo a copito me gusta pasar tiempo con copito etc 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 creo que lo mas bonito de tener mascotas es pasar tiempo con ellas porque son inocentes te cambian el dia te alegran el dia son bonitos los animales pero hay personas que sacan a pasear a su perro y obviamente cuando uno saca a pasear al perro de repente el perro esta ahi con necesidades y hace su popo y uno la limpia y para no dejar popo en piso por ahi para que todo el mundo la pise pero de nuevo para muchas personas esto es mucho trabajo y han inventado un atrapador de caca al parecer que esta constantemente en el trasero de tu perro porque es como un pañal es como un pañal para perros para nunca nunca en la vida tener que recoger la caca de tu perro en la calle osea pobre osea imaginate imaginate el pobre ok imaginate el pobre perro va caminando por la calle asi olalalala con una bolsa en el trasero asi perro y dice oh por dios quiero ir al baño y luego sigue caminando por esa bolsa con caca pobre perro imagínense ir con una bolsa en el trasero de tus propios excrementos caminando por la calle ahhh imagínense el perro va caminando con una bolsa detras lleno de su excremento y ve a la chica que le gusta que vergüenza para el pobre perro pobre perro ahi pobre perro eso no es bueno y se llama poo trap y el eslogan es oh por dios el eslogan es no poops no oops osea en ingles caca significa poops asi que lo estan haciendo como sin caca no hay oops osea osea porque aqui tenemos un producto llamado tijeras magicas que al parecer son tijeras a baterias porque al parecer cuando compras una tijera es una tijera normal aqui estamos con una tijera uno tiene que cortar asi uno se acerca y mueve las manos y ocupas este musculo de aca para mover esta cosita pero de nuevo una persona estaba sentada dijo oh por dios esto esto es mucho trabajo o me canse no no tiene que haber una forma mejor tiene que haber una forma mejor y viene esta persona y creo una tijera automática con bateria ahi ya sabes para que tu no tengas que hacer ningún esfuerzo mas que sostener la tijera y cortar ahhh estamos condenados porque la gente es tan floja pero sinceramente la compraria eso es lo que me da rabia ok me da rabia que estos productos son increíblemente ridiculamente flojos pero no me molestaria tenerlo en mi casa no me molestaria tener una tijera que corte cosas solo y yo no tener que hacer nada ay dios mio miren esto puede cortar papeles puede cortar fabric ok no se que carajo es fabric pero puede cortar un monton de cosas tijera magica ay señor ok todos estos productos son increíblemente ridiculos pero el problema es que la mitad de los productos los compraria asi que claro me gusta reclamar pero si creo que todos somos flojos pero chicos estos fueron productos para gente increíblemente floja diganme en los comentarios cual de ustedes osea cual de estos productos ustedes comprarian no me digas que ninguno todos somos flojos, todos tenemos una debilidad cual comprarias tu? bueno yo sinceramente no compraria este porque obviamente es completamente ridiculo pero a quien no le gustaria tener un six pack sin ningún esfuerzo osea seria increible asi que yo compraria algun producto que me ayude a tener un six pack sin el esfuerzo de tener que tener un six pack no compraria este en particular pero debe haber alguna otra mejor opcion para que de verdad sea un six pack de verdad asi que por ahora voy a tener que ir al gimnasio nada mas y esforzarme y hacer ejercicio y esas cosas asi que dime en los comentarios cual de los productos que vimos te gusto o cual de los productos comprarias o cual de los productos encontraste que era mas ridiculo dejala aqui en los comentarios y si te gusto el video no olviden darle me gusta si llegamos a los 150 mil me gusta seria increible tampoco olvides suscribirte ya sabes que subo videos todos los dias y no olvides hacer click en la campanita que de repente youtube esta medio raro si le das click a la campanita te llegan notificaciones cada vez que yo subo un video asi no te pierdes ningun video y tampoco olvides buscar ANCUD en spotify ya sabes que me ayuda muchisimo si le das ahi a seguir y si comparte la lista de reproducciones con tus amigos por alla por alla por alla y tampoco olvides seguirme en instagram estoy como germangarmendia ahi entra y dale me gusta a todas mis fotos y dime hola y yo ahi le doy mi gusto comentario y todo eso asi que nada te mando un abrazo psicologico te quiero mucho cuídate adios hey si quieres ver otro video haz click por aqui si tienes ganas de escuchar mi banda ANCUD haz click por aqui y descarga para tu celular mi juego German Quest en este link y por supuesto no olvides suscribirte para que no te pierdas ningun video por aqui y bueno gracias por ver mis videos te mando un abrazo psicologico gigante adios y bueno gracias